Hoy te voy a enseñar algunas frases esenciales para ver y comunicar con un doctor en inglés. Cuando estás enfermo, cuando tienes algo mal ahí, esas frases te van a ayudar. Y aun si no vives en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y ni tienes planes de ir ahí, son frases esenciales de todas formas que vas a querer saber si es que quieres llegar a comunicar en inglés. Si quieres más lecciones como esta, nada más te pido que me avises en los comentarios. Tus comentarios me ayudan mucho saber qué es lo que tú quieres trabajar en las próximas clases y también, de verdad, me ayudan mucho promover este video y este canal. Y no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomo meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Con las frases vamos a imaginar que estás llegando paso a paso para ver al doctor. Digamos que entras por el edificio, ya sabes por dónde queda, y te enfrentas primero con la recepción. Ellas o ellos te van a preguntar, Can I help you? ¿Te puedo ayudar? Can I help you? Nota la vinculación, Can I? Can I? Can I help you? 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 ¿Y cómo vas a responder ahí? I'd like to see a doctor, please. Me gustaría ver un médico, por favor. I'd like to see a doctor, please. Can I help you? Ah, yes, I'd like to see a doctor, please. Can I help you? Ah, yes, I'd like to see a doctor, please. Acá de pronunciación va a ser muy importante pegar la D. I'd, I'd, que vas a pegar subiendo tu lengua para tocar tus encías superiores. I'd like to, like to, reduciendo el T. I'd like to see a, see a, reculando, metiendo un sonido en griega. I'd like to see a doctor, please. Can I help you? Ah, yes, I'd like to see a doctor, please. Can I help you? Ah, yes, I'd like to see a doctor, please. Ahora, si es un poco más serio, a lo mejor no quieres decir me gustaría ver un doctor, mas necesito, tengo que ver, ¿no? I need to see a doctor, please. Necesito o tengo que ver un doctor, por favor. Or, I need to see a doctor, please. I need to see a doctor. I need to see a doctor. Nota el ritmo acá. I need to see a doctor. I need to see a doctor. I need to see a doctor, please. I need to see a doctor, please. I need to see a doctor. I need to see a doctor. Todavía, hablando con la recepción, la próxima pregunta que te van a preguntar, tienes una cita tienes una cita armada ya va a sonar rápido muchas veces vamos a reducir eso vinculando enfatizando en la segunda sílaba subiendo de intonación al final una pregunta de sí o no si tienes uno la forma más simple más básico más tu nombre ok yes Mr. Buscarin mi apellido do you have an airport mavorsky do you have an airport mavorsky do you have an appointment oh yeah Sam Lombardo do you have an appointment oh yeah Sam Lombardo do you have an appointment mavorsky mavorsky do you have an airport mavorsky do you have an appointment oh yeah Sam Lombardo do you have an appointment oh yeah Sam Lombardo no o si no tienes no 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 lo tengo no la tengo o no 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 Ahora te van a decir El actor te verá ahora Ahora vamos a imaginar que estás ya cara a cara con el doctor. Hay varias cosas que te pueden preguntar como Hola, ¿cómo estás hoy? Pero vamos a repasar ahora algunas de las más comunes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tienes ahí? Hablando como en general. ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema? O quizás te van a decir ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo te puedo ayudar? Nota la vinculación ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ayudarte? 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 O ¿Qué son tus síntomas? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Qué son tus síntomas? ¿Qué son tus síntomas? ¿Qué son tus síntomas? ¿Qué son tus síntomas? What are your symptoms? Water, 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 your, your. Nota en inglés en los Estados Unidos. Vamos a vincular con la R suave. Water, 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 your, your. Reduciendo el your a your. What are your symptoms? What are your symptoms? What are the symptoms? What are the symptoms? What are your symptoms? What are your symptoms? Ahora te toca hablar de qué es lo que tienes. Por qué estás ahí. Hay varias formas que te voy a dar acá para decirlo. I've been feeling más un adjetivo. Me he estado sintiendo quizás I've been feeling sick. Me he estado sintiendo enfermo. O I've been feeling weak. Me he estado sintiendo débil. Más ahí cómo te sientes, con un adjetivo. I've been feeling sick. I've been feeling sick. I've been feeling weak. I've been feeling weak. I've been feeling weak. I've been. Nota acá. Tienes que pegar los dientes de arriba, la B de abajo. I've been. Been. Vamos a reducirlo. I've been feeling. Más cómo has estado sintiendo. I've been feeling sick. I've been feeling sick. I've been feeling weak. I've been feeling weak. O I've been having. Más tu síntoma. Ahí. I've been having headaches. He tenido dolores de cabeza. A lo mejor por una semana ya. I've been having headaches. Headaches, con la S al final. I've been having headaches. I've been having headaches. I've been having headaches. Tengo un dolor de cabeza. O I've got a fever. Tengo fiebre. I've got a. I've got a. Nota la vinculación. Gotta. Gotta. Con la R suave. Ahí va. Ahí va. I've gotta. I've gotta. Intenta repetir. I've gotta. Más tus síntomas. I've got a headache. I've got a headache. Rip. I've got a fever. I've got the fever. Y a lo mejor te van a preguntar. Are you taking any medication? Are you taking, estás tomando, any medication? Algún medicamento o medicación, yeah? Are you taking, estás tomando, are you taking any medication? 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 Y a lo mejor ahí te van a acercar un poco y preguntar. Can I have a look? Como puedo, puedo ver, puedo ver que tienes ahí. Quizás quieren escuchar tu corazón o tomar tu, tu temperatura, no? Can I have a look? 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 Where does it hurt? ¿Dónde duele? Where, dónde? Where does it? Does it? Where does it hurt? 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 Y ahora a lo mejor están pensando en darte algún medicamento, pero primero tienen que saber. Do you have any allergies? ¿Tienes alergias? ¿Tienes alergias de algún medicamento o algo más? Do you have any allergies? ¿Por qué no te quieren dar un medicamento? Si ya tienes alergias a ese medicamento, obviamente podría terminar mal. Así que casi siempre preguntan, do you have any allergies? Si tienes, puedes decir, I'm, I'm allergic to, más la cosa ahí, ¿no? La medicina o cualquier cosa. I'm allergic to, I'm allergic to penicillin, quizás, ¿ya? I'm allergic to, la cosa. I'm allergic to wool. I'm allergic to wool. I'm allergic to shellfish. I'm allergic to shellfish. Y al final, si es que te van a dar un medicamento, a lo mejor te van a decir, I'm going to prescribe, más el nombre de la medicina ahí. I'm going to prescribe, voy a recetar ese medicamento, ¿ya? I'm going to prescribe, I'm going to prescribe. I'm going to prescribe something called prolixin. I'm going to prescribe something called prolixin. I'm going to prescribe a light sedative. I'm going to prescribe a light sedative. Si quieres saber todas las frases y estructuras y vocabulario que tienes que saber cuando estás apenas empezando con inglés, como situaciones como esta, fíjate, puede dejar el enlace en el primer comentario, pero mi e-book de Starter English, ¿no? Es ahí donde vas a recibir todo lo que necesitas de verdad para empezar con inglés. Todas las frases esenciales, más con diólogos y audio para entrenar tu oído, ¿ok? Y ya, también tenemos más de 400 videos aquí por YouTube, todos para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes y ya, espero que estés muy bien. Hasta entonces, chao, chao.